¿Qué es el nombre de la Secretaría de Desarrollo Rural? Hay muchas cosas buenas, sobre todo para este distrito y para esta zona norte, donde hay un buen número de obras para acá y otros apoyos que va a enviar el gobernador del estado. ¿Usted como delegado ya tiene un proyecto para esta zona norte del estado? Bueno, nosotros estamos trabajando ya desde el inicio con el licenciado, que es el secretario del gobierno del estado, de la secretaría, que es el licenciado Juan José Castro Justo, y nos ha instruido para que tomemos, vaya, las riendas aquí en esta zona norte, ¿verdad? Y le echemos muchas ganas en cuestión de los proyectos que hay ahorita para el campo. Estamos muy vinculados con Zagarpa, ¿verdad?, que es una dependencia federal, donde nosotros estamos viendo la forma de que haya más, muchos más insumos, ¿verdad?, para esta temporada, para esta temporada, sobre todo. El día de ayer nos dio muchísimo gusto porque el licenciado Juan José Castro Justo anunció, ¿verdad?, cuando tuvo la oportunidad de platicar con los 16 presidentes municipales, estando presente el señor gobernador, en su informe, donde en este año se les va a dar el 25% de apoyo a los 16 municipios, ¿verdad?, en cuestión del fertilizante para la compra de este insumo. Entonces, ¿cuánto va a aportar el gobierno del estado, el gobierno municipal y los campesinos? Bueno, de hecho, es un compromiso que tiene el gobierno del estado, que en su momento se les hará saber, pero el día de ayer se anunció que es el 25% que va a aportar el gobierno del estado para este insumo, para todos los municipios en el estado de Guerrero. Y sobre todo, bueno, aquí en la zona norte, el día de ayer, repito, el licenciado Juan José Castro Justo, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, anunció que a cada municipio se les va a otorgar el 25% para la compra de este insumo. Ya el resto, bueno, ya le tocará a los ayuntamientos municipales, ¿verdad?, y ya ellos sabrán cuánto tienen efectivamente en sus… vaya, en cartera, para poder cubrir las cantidades que necesitan para cada municipio. Entonces, ¿se prevé que se entregará el fertilizante en tiempo y forma? Ayer lo anunció el señor gobernador y lo dijo que él quiere que a más tardar, en el mes de marzo, se esté entregando el fertilizante, para que en abril ya tengan todos los campesinos de Guerrero este insumo que es tan importante para las familias del campo. Ya escuchamos el comentario que hace el delegado regional de Desarrollo Rural del Estado, así es que el 25% lo van a aportar para el fertilizante, los campesinos, y lo demás lo tendrá que aportar el gobierno del Estado a través del municipio. Gracias. 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 Gracias.